Les doy un cordial saludo a todos los amantes de la buena música y hoy les traigo un tutorial para enseñarles los acordes de esta canción titulada Jokeao de Lil Silvio y el Vega solamente vamos a trabajar cuatro acordes y son los siguientes Fa sostenido menor, Re mayor, La mayor y Mi mayor Esos cuatro acordes en toda la canción les voy a enseñar el arpegio y el rasgueo según mi estilo así que presta mucha atención y recuerda que este tutorial lo hago para principiantes como yo Comencemos con el arpegio, lo voy a tocar y nuevamente lo tocaré despacio para que la puedan ver Nuevamente y más despacio Ahora el rasgueo, estilo tropipo Más despacio Vamos a la canción Tienes todo todito lo que este hombre necesita Esos ojitos bonitos que no los pelea y evita Esos besitos tan ricos que son mi vitamina Esa sonrisa tan linda que mi desea elimina Si hay oscuridad Si hay oscuridad Si hay oscuridad Tú me ilumina Tú y solo tú La vida mía Cuando yo te vi Quedé juguiao De tu feeling, de tu flow Quedé enamorao Si hay oscuridad Tú me ilumina Tú y solo tú La vida mía Listo caballeros Ya saben cuáles son los acordes El arpegio Y el rasgueo Espero que esta canción Este tutorial Te haya gustado Y haya sido de mucha ayuda para ti Y no olvides suscribirte Dejar tu comentario Chao chao Nos vemos